Hasta el momento ahorita no tenemos nosotros una denuncia como Instituto Sinaloense de las Mujeres, sin embargo la necesidad de propiciar ambientes seguros donde se transiten, porque es un espacio donde las mujeres más se encuentran, tanto en la mañana, tanto en la noche, para poder llegar tanto a sus hogares o a la parte de sus empleos o a la parte del sector educativo. Por esa vertiente es que vemos la necesidad de enfocarnos a este sector, a esta parte. Gracias.